Hola, ¿cómo estás? Gracias a todas y todos ustedes, bienvenidos. Esta mañana se encuentra con nosotros el Secretario de Desarrollo Social. El Secretario de Desarrollo Social, Saray, Núñez, integrantes de los ayuntamientos de Celaya, Ida Cuatro, León y Calimoro. Quizás un poquito que hace Celaya, ¿verdad? Es una comunidad muy importante con aspecto agrícola y de las catenas. De ahí está Lauris, que creo que fue la que lo organizó, ¿verdad? Y otras cosas que han realizado. Y gracias a este comité, el poseedor de la misma sienta que los gobiernos están pensando en esto. En este motivo me atrevo a decir a nuestro gobernador del estado que cuenta con todo nuestro apoyo y con el trabajo decidido de todos los celayenses para salir adelante y para aportar con nuestro granito de arena porque estos grandes granitos o pequeños granitos son los que forman y conforman estos grandes engranajes y que darán certidumbre a nuestro municipio pero abonarán también a nuestro querido Guanajuato. Presidente Municipal Por el municipio de Calimoro Enrique Arreola Mandujano Presidente Municipal Por el Estado Teníamos pensado arribar en el helicóptero Estaban programados ya los tiempos para despegar a cierta o al clima porque se pierde mucha visibilidad con tanta neblina y dijeron más vale llegar tarde que no llegar Entonces nos queríamos por ti Muchas gracias niños que están viendo ¿Cómo te dije? ¿Degenerando o degenerando? No, degenerando No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Gracias.